Este cada día mejor. Hoy por hoy me ha sacado el gobierno, hoy por hoy el gobierno entiende, es una cosa muy importante que llegue una persona joven a la Secretaría. Debo de mencionar, independientemente de lo que estamos haciendo, el esfuerzo cada uno de nosotros como expresidentes, como yo, que llevo el mando o llevo la gestión principal del alumno Suárez, es que ha llegado una persona como Juan Carlos, el señor Juan Carlos Guadares, que quizá ahorita es un poquito pronto, le mencionaba que voy a declarar que hemos estado haciendo ya estudios de todo lo que nos han gestionado la UCI por 20 años, llegar a un estudio en el cual la infraestructura de la zona industrial, las mejoras que se le hagan a la zona industrial sean definitivas. Yo creo que empezamos con las presas que hicieron a la borde sobre el nivel de San Antonio, la cantera de San Carlos, pero pienso que este gobierno llega con tradición, fuimos olvidados 14 años, 14 años de dos gobiernos ausentes e ignoramos a la zona industrial. Aún siendo nosotros los principales generos empleos en el Estado, fuimos ignorados.